hola amigos bienvenidos todos a mi canal que todos lo sepan que estoy muy agradecido con todo porque resulta que esto ya es una gran familia esto ya es una gran familia y yo estoy muy agradecido y en este momento les quiero mostrar este pájaro mío este palomo mío que es un pájaro antiguo estos pájaros me vienen a mí de muy antiguo desde unas personas de aquí de mis tres palacios que han conservado esta sangre que han conservado esta línea esto una línea muy antigua de esta línea mía antigua de mis tres palacios es donde se han sacado los pájaros esos que tienen que les dicen palomo de clase desde esta línea mía antigua de los tres palacios se han sacado esos palomos de clases que lo sepan todos ustedes para que no les engañe la gente es mucho mentiroso el cine ya lo saben ustedes que es mucho mentiroso en estos de los de los vídeos que yo hago yo y tienen que tienen que saber que estos pájaros míos antiguos concretamente este este pájaro este se lo di yo a uno de sevilla que le dicen el pincha uva y lo puso en en suelta lo puso en en suelta y el pincha uva ese pues cogió más de 200 pájaros en 10 días eso fue una locura el pájaro fue una locura pero todos esos pájaros vienen de esta línea mía antigua que muchos los confunden con un paro de clases porque esos de jerez o vinieron aquí a mis tres palacios se presentaron en uno unos pocos de jerez y entonces se llevaron mis palomos pájaros de mis palacios de un palacio mío y de ahí han sacado los pájaros de clases ya lo ven ustedes lo ven ustedes